Y si conmigo te quedas, o conmigo te quedas, o yo no quiero de un cuarto carajo porque se que volverás Y si con otros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y te levantamos el cuarto, y si con otros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y si con otros pasas el rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Y que se escuche lo fuerte Y tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo vi Tú, con ese limán y yo soy el metal, me voy a acercar y voy a armar tu plan, solo conmigo se hacen en el pulso Despacito, quiero respirar tu cabello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cabello despacito, pita las paredes de tu laberinto, estoy con tu mano todo un manuscrito Y ahora si yo quiero ver a todo el mundo, me llanto despacito para abajo Y vendamos para abajo, para abajo y dicen Pasito, pasito, suave, suavecito, estamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, mi bebé de manisa con delicadeza Despacito, pasito, suave, suavecito, todo lo que ando, poquito a poquito Cuando tú me besas, ponemos la letra, mi bebé de manisa con delicadeza Dice, dice, le digo hola y ella me dice costal Le digo nena como tú ya no hay, dice que tiene no que pero yo no le creo El que menos pisa cada vez que la veo Cunda la música y lo que yo quiero, bailar contigo tina es lo que yo quiero Y no puedo, me dice eso no puedo, pero se complica todo el tiempo porque está Peque, 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 ¿dónde te pasó? Peque, 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 mi chichón de suegos coliquelo, se va para la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Peque, 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 de mayor, peque, 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 peque Si yo le saco por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar ¿Dónde está la gente que me gusta la noche, la noche, la noche? Bien fuerte, todos juntos dicen, ¡cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo! ¡Cómo me gusta la noche! ¡La noche y la chica no bailar! ¡Es uno! ¡Más! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Arriba! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡La noche y la chica bailando en mi coche! Atención ¿Qué te parece si hacemos un poquito de quilombo? Claro que sí Como Nene Malo Como Nene Malo se hizo para la joda Para la fiesta, para la diversión Para hacer quilombo Porque es para eso lo hicimos a Nene Malo Si no te gusta la fiesta No saltés Dale, escuchá ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Tonoce solo amigos! ¡Dené malo! ¡Dené malo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bam! ¡Dos, dos! Dicen, como me gusta la noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche, la noche y la cheta bailando en tu coche. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo estás una mamá? ¡Misera! ¿Quieres un dicho con tabú, un dicho de mienta que no cabe en la noche? ¡Que siga la vieta! ¿Quieres ser en la barra, a mí que la joda siga, que ahora todo el mundo las palmas arriba? ¡Que ahora se arriba, arriba, arriba! ¡Que ahora se arriba, 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 arriba Como me gusta la noche, la noche Gacheta bailando mi coche como me gusta la noche Gacheta bailando mi coche como me gusta la noche Gacheta bailando mi coche Y bajo con las altas todo todo salga deGA para la palma y para la palma y para la palma le baila aquí, bolete y al agurir y chacapú una estrella de vida ya que la tarde la noche Que les diga la fiesta Que cierren la mano Que les hago dos y la fiesta Todo el mundo a las palmas arriba Palma, 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 palma Estamos de fiesta Estamos de fiesta No vayan los checos y los cumplieron Porque así, porque así, porque así pasaba La vida que fue Y se batía en la playa que va a quedar en su obra ¡Fuera, feta, 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 feta! Para la gente que tiene redes sociales Nos pueden encontrar en Arroba Nenemalo 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 Nos pueden encontrar como Arroba Nenemalo 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 Arroba Nenemalo El tuyo, ¿cómo es? El mío es Arroba Seba Vásquez Ok Ahí va Y el mío Arroba Franco Z Ok Nos pueden encontrar Vamos a subir fotos Ahí, lo que sea Sebastián Z Toda la banda Nenemalo Nosotros somos Nenemalo Gracias por el cariño Y quiero que le brindemos un fuerte aplauso Espacio Clarín Por traernos Vamos Vamos